¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anime Defenders en el canal. Les traigo la info sobre esta como mini-update o algo así que metieron dentro del juego. Ya por fin tenemos por acá la nueva puerta hacia el mundo 2, el nuevo Realm de Atenix. Si se dan cuenta, cuando entras al lobby, bueno, ya te aparece esta puertota para acá con un contador, bandita. Este contador, obviamente, es para saber cuándo sale la actualización, por si todavía tenías alguna duda de cuándo va a salir la update. Pues por aquí puedes saberlo. Además de tener esta puerta que, de hecho, obviamente no puedes entrar. Bueno, también tenemos un cambio más en el lobby, banda, que ahora si vamos a la zona de trades, vemos que ahora en las posibilidades ya aparece por acá Requiem con un buff del 35% de daño. A comparación de que antes esta pasiva nada más nos aumentaba un 20% en el daño y para hacer una pasiva de 0.2 de probabilidad, bueno, creíamos que era muy poco. Ahora ya como tenemos este 35% se volvió la mejor pasiva para las unidades de 3 placement. Así que si tú tienes una tropa, por ejemplo, en este caso yo tengo por acá a la unidad solar secreta de portales. Si tú le sacaste Requiem a esta unidad que se pueden colocar 3 tropas, Requiem se volvió la mejor pasiva. Si de pura casualidad a esta unidad tú le sacaste un Almighty, o sea, digamos que te salió la pasiva de Almighty, que es esta que está hasta por acá, pues si nerfearías esta unidad porque se le va a reducir el daño. Recuerden que Almighty lo que hace es que todas las unidades nada más puedes colocar una en el mapa. O sea, ya no podrías colocar 3, solamente podrías colocar una al menos en esta tropa. Lo mismo va a pasar con Goods, que de hecho el Curse Berserker Paladin también lo tengo con Requiem. Y lo mismo, Bandita, como se pueden colocar 3 unidades de la misma, un daño buffeado del 35%, claro, aparte del menos 15% de cooldown, 20% de rango, bueno, va a ser que esta unidad haga mucho más daño con Requiem que con Almighty. Así que el buff quedó muy bien, de hecho quedó como exactito, porque si tú le aumentabas siquiera un 5% más, o sea, digamos que tuviera aquí un 40%, pues esta pasiva de Requiem iba a ser la mejor del juego, porque Almighty solamente iba a funcionar para las unidades que se colocaran una vez, como por ejemplo la Lunar, la Tropa Lunar, que pues es una unidad que nada más puedes colocar una vez en el mapa. Así que para esta sí es necesario Almighty o al menos es la mejor pasiva por allá. Pero por ejemplo, tropas que se pudieran colocar 2, que en este caso fuera como Goyo, fuera como el Dragón Mago, o cualquier otra tropa que se pudieran colocar 2 o más. Bueno, la pasiva de Requiem, si tuviera más daño, si tuviera por lo menos un 5% más, digamos un 40% o claro, cualquier daño más, bueno, sería la mejor pasiva para todas las unidades dentro del juego. Así que así como estamos, yo creo que quedó excelente. Un 35% el daño, claro, a diferencia de que antes teníamos un 20%, ese 15% extra está muy bien. Al menos ya se volvió la mejor pasiva para unidades de 3 placement, claro, 3 placement o más. O sea que, por ejemplo, si tienes un Juno, por mala suerte me salió Almighty en este Juno, anda. Pero pues por ahí uno que tú tengas con Requiem sería la mejor pasiva porque de él se pueden colocar 5. De hasta igual, la mejor pasiva es Requiem porque de él se pueden colocar 4. Del Demon Overlord, Requiem porque se pueden colocar 3. Del Woods, como ya lo hemos mencionado, también Requiem porque se pueden colocar 3. Del Ice Dragon también, o sea, de todas las que se puedan colocar 3 o más, sería la mejor pasiva la de Requiem. Pues más que nada, por eso van a necesitar un buff del 35% en su daño. Multiplícalo por los 3 unidades y en cualquier tropa es la mejor. Aunque la tengas con Almighty, yo diría que ya no se la cambies. Ya vayas siendo ahí como tus pruebas porque sacar un Almighty está rarísimo. De hecho, por eso no le he quitado este Almighty a este Juno. Aunque Requiem sea mejor y claro, con este Almighty esté súper nerfeado en su daño. Pues por ahí me sirve de repente para algunos portales. Porque aún así, aunque esta pasiva solamente vaya a servir a Almighty, solamente vaya a servir para unidades de 2 placement. O sea que nada más puedas colocar 2 o 1. Aún así, les da un buen daño, un 280% de daño inicial. Lo cual está excelente. Y claro, ese 280% se mantiene en todas sus mejoras. Así que mientras tanto, vayan viendo cuál es la mejor pasiva para sus unidades, bandita. Yo les doy el consejo. Al menos para el Berserker, para el Demon Overlord y para la Tropa Solar, que son 3 unidades de portales, Requiem es la pasiva que necesitan ahora. Otra cosa que te les tengo que decir es que al parecer este buff todavía no está implementado en el juego. Solamente lo vemos por aquí en el lobby. Si tú entras a jugar una partida, tus unidades siguen teniendo el mismo daño, al parecer. Pero no sé si eso es porque aparte de aumentarle por aquí el daño a Requiem, también aumentaron el nivel de las tropas, banda. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo unidades por acá a nivel 70. Y me dice que ya están maxeadas. Pero tengo otras tropas que ya están a nivel 80. Vean por acá, nivel 80, bandita. Lo que puede llegar a ser un Dragón Mago Almighty Shiny con ese daño a nivel 80. 70 mil de daño inicial. Esto ya está rotísimo. Me puse a probar algunas tropas y ya Goyo pasando los 300 mil de daño. El Shadow Dragon pasando los 200 mil de daño. Y a nivel 80 ya destaca un poquito más. Así que sí les recomiendo que maxeen sus unidades en cuando puedan. Recuerden que la mejor forma de poder maxear sus tropas es dándoles la comida del último mapa de historia que aparece por acá. O también la comida que conseguimos en Mirror, que de hecho creo que a mí ya se me acabaron o no sé. Sí, ya se me acabó la comida. Ya no tendría food por aquí, nenes, para darle a mis unidades ya nada más poquita. Va a ser cuestión de dejar a FK un rato en historia. O claro, estar jugando un rato el Mirror. Porque la comida del Mirror es la que más da experiencia. Estos gorritos dan bastante experiencia, banda. Para que maxen sus unidades a nivel 80, ya que ahora puedes hacer muchísimo más daño del que hacías antes. Recuerden que esos 10 niveles en las unidades que atacan son muy significativos. A mí me aumentaron más o menos como unos 40 mil, unos 50 mil de daño en cada una de mis unidades. Así que sí, sí les recomiendo que maxen a sus tropas principales al máximo nivel. Creo que sería todo lo que agregaron realmente, bandita. Porque no fue como una actualización como tal. O sea, como les digo, ahorita todavía no podemos entrar al nuevo mundo. No hay nuevas unidades en el banner. La torre no ha sido reiniciada. Las recompensas del leaderboard, bueno, todavía no se pueden jugar otra vez. Esto ya se acabó la temporada 2. Tendríamos que esperar a que todo esto se reinicie para poder jugar la temporada 3. Los únicos cambios son esos que les menciono. Incluso por acá en las raids, pues lo que veo es que sigue siendo lo mismo. Tenemos las dos tiendas de raids. No ha cambiado en lo absoluto. Y todavía siguen los portales dentro del juego. Así que por esa parte no hay nada diferente. Solamente cuando entras te va a aparecer por aquí este mensajito que dice. Prepárense para la update. Ya está el contador. Atenix Reamp oficialmente ha llegado. La siguiente actualización los va a llevar a un nuevo mundo. Con nuevos challenges, poderosas recompensas. Y claro, algunas unidades secretas. Esto sería básicamente lo que nos dicen ahora los de Anime Defenders, banda. Así se va a ver la puerta cuando se abra. Se va a ver como un portalito. Muy parecido a lo que está en Alistar cuando entras al mundo 2. Muy parecido a lo que ves por ahí. Tal vez en Anime las están. O bueno, cualquier juego que tenga como una especie de portal para ir a otro mundo. Cuando pasen estos 5 días y 15 horas desde que estoy grabando este video. Vamos a ver un portalito por acá. Que nos va a llevar al nuevo mundo con las nuevas recompensas. Recuerden que el pase de batalla se va a ir, bandita. Este pase de batalla va a cambiar. Así que todavía tienen 5 días para poder subirlo. Yo creo que si lo tienen como por ahí de la tier 40, tier 30 y tantos. Si lo terminan sin ningún problema. Así que váyanlo subiendo poco a poquito. Pues para que lo tengan, banda. Sería básicamente toda la info que nos dieron acerca de lo que está pasando dentro de Anime Defenders, banda. Nos vemos dentro de 5 días para ver qué tal está la update. Obviamente les voy a traer videos sobre cada una de las tropas. Cada uno de los modos de juego. Los nuevos codes que nos llegaran a dar. Esto no fue una actualización como tal. Simplemente metieron 2, 3 cosillas por ahí. Y yo creo como que se les escapó esto de darle 10 niveles extra a las unidades. Porque si está muy roto que de nivel 70 nos hicieran crecer hasta nivel 80. Pruébenlo, pruébenlo. Realmente el cambio en el daño de las unidades está brutal. De igual forma, bandita. Ahí les dejo la información. Muchísimas gracias por ver el videito. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós.